La regla de Asistencial Ucayali de Salud informó que ya cuenta con el primer motovacunatorio, donde se inmunizará contra la COVID-19 a más de 500 asegurados mayores de 85 años, integrantes de la etapa inicial para la lucha contra esta enfermedad en la región. El doctor Francisco Zamanigo Morales, director de salud Ucayali, explicó que con este motovacunatorio instalado en la región, la regla de Asistencial Ucayali se encuentra lista para dar inicio al proceso de vacunación contra el coronavirus. Explicó que este motovacunatorio es considerado como uno de los primeros en el país y beneficiará a muchos adultos mayores, debido a que serán vacunados en el interior de sus propios motos, sin necesidad de descender de ellas. Zamanigo Morales también explicó que tiene preparados los vacunatorios peatonales, donde serán inmunizados a los otros integrantes de la fase de vacunación contra el COVID-19, de acuerdo a cómo lleguen los lotes de la vacuna. Por otro lado, el director de salud Ucayali, precisó que en los próximos días adquirirá una moderna cadena de frío y una ultraconpeladora de 500 litros, la cual mantendrá a buen recaudo las diversas dosis que serán utilizadas para la población asegurada. Cabe precisar que aún no se ha programado la fecha de la llegada de las vacunas contra el COVID-19 a la región, sin embargo, los preparativos ya están al 100%. Finalmente, se detalló que Salud cuenta con un link, en el cual los adultos mayores asegurados, a través de sus familiares, podrán actualizar sus datos para figurar en el padrón regional. Si desea realizar las actualizaciones de sus datos, ingresa a través de la página web, esaludtecuida.esalud.gov.pe ¡Gracias!